¿Qué tal? Muy buenas noches. El asesinato del periodista venezolano Ali Domínguez es otra infamia. Domínguez estuvo secuestrado y desaparecido cinco días y luego lo dejaron inconsciente y golpeado en un hospital donde sin atención médica falleció. Ali Domínguez es un disidente del chavismo que había denunciado la corrupción dentro del oficialismo y el régimen de Maduro decidió pasarle la cuenta. Los periodistas extranjeros suelen ser humillados, arrestados, sus equipos confiscados, pero hasta ahora en la mayoría de los casos, no en todo, son deportados. Pero los nacionales enfrentan la peor parte. Venezuela se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Por eso es un deber de todos los periodistas alrededor del mundo denunciar estos crímenes contra nuestros colegas en Venezuela. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien a tono con estos hechos dramáticos, con estos abusos contra los periodistas en Venezuela. Tenemos a María José Martínez, que es una periodista venezolana, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior. Muchísimas gracias, un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti por la invitación. Cómo no. Y bueno, tenemos a Negar Granado, que es tu compatriota, que ha estado otras veces aquí, abogado, penalista venezolano. En estos momentos, las leyes son muy importantes, como hemos visto en los programas anteriores, para entender dónde está el límite con el tema de Venezuela. Eso es correcto. Gracias por la invitación. Feliz noche y un placer acompañarte. Y tenemos aquí con nosotros también a Raúl García Bringa, que es un activista de derechos humanos cubanos, porque ya hemos aprendido que el tema de Cuba, Venezuela, Nicaragua, nos olvidamos de Bolivia también, está íntimamente... Está en remojo. ¿Está en remojo, Bolivia? Está en remojo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta octubre, vamos a ver qué pasa. ¿Vamos a ver qué pasa? Hasta octubre, cuando, bueno, se decide si Evo Morales... Pero ya no se decidió, ¿no? Sí, bueno, pero todavía eso está en discusión y la oposición está ahí, pues, pujando. Ojalá que se consiga un buen término, ¿no? Pero digamos que por ahora está en espera. Está en remojo, como decimos en Cuba. Podría pasar, ¿no? Y en todas partes, como pasó con Chávez, ¿no? Que hubo un referéndum que le dijeron que no se podía... Elegir. Y él hizo una mala palabra y dijo esta victoria de... Pírrica. No, no, dijo esta victoria de mierda, ¿la acuerdo? Sí, sí, claro. Una cosa horrorosa, ¿no? Claro. Pírrica, sí, en cierto modo. Josie Galindo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tienes hoy? Bueno, tú hablabas de zonas peligrosas, de peligro, ¿no? En Venezuela al principio. Y a propósito, les tengo un reportaje sobre las trochas entre Colombia y Venezuela. ¿Qué son las trochas? ¿Qué está pasando allí? ¿Y qué papel están jugando en estos momentos en cuanto a la situación en Venezuela? Nos vemos más tarde. ¿Cómo no? Vamos a esperar ese reportaje de Josie Galindo. Y la primera pregunta, ¿no? Es este... Hay una característica de los regímenes totalitarios, comunistas, con aspiraciones de totalitarios. Es que terminan los extranjeros teniendo unas ventajas que no tiene el nacional. En este caso, con los periodistas venezolanos, con ustedes, tú apenas llevas aquí tres años y lo has vivido en carne propia. Es horroroso ejercer el periodismo en Venezuela. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se defienden? Bueno, Venezuela tiene una situación muy particular porque no tiene un conflicto armado declarado internacional, como suele ocurrir para los corresponsales de guerra. O sea, es normal cuando alguien va a cubrir en Siria o cuando cubrió el Sarajevo, por ejemplo. Pero la condición del ejercicio del periodismo en Venezuela es mucho más aguda debido a los peligros que se enfrentan. No se exagera, y ya lo están viviendo los propios corresponsales extranjeros, que cada vez que un periodista sale a la calle expone su vida. El trabajo que hoy en día están haciendo, y permítanme resaltarlo, lo que hace hoy en día el poco periodismo independiente, pero que expone su vida, es literalmente a riesgo de que te quiten los equipos, seas enjuiciado. Jesús Medina hoy actualmente es un periodista que está detenido, pero vemos además que ya no se respetan nacionalidades. Hay un periodista también alemán en la sede de Lericoide, que es esta sede donde se ejercen torturas, además para distintos presos políticos. Te puedes caer de algún décimo piso, ¿no? Donde también ocurren hechos tan abominables como un concejal que fue lanzado en menos de 48 horas de su desaparición, que fue lanzado un décimo piso. Entonces, en estas condiciones, pese, reitero esto que no es un conflicto armado, el periodismo venezolano está sometido a riesgo, porque, a ver cómo lo explico, imagínense ustedes grupos paramilitares que trabajan de manera anárquica, pero a la vez forman parte de un sistema, que son los colectivos, que te están pues accediendo si tú haces bien tu trabajo, pero además es lo que te impide el propio gobierno para tú acceder a una fuente, para corroborar la información, incluso que el propio presidente te amenace públicamente, como le ocurrió a un periodista de AFP, cuando fue interpelado el presidente de la república, se le preguntaba por dos hombres que fueron acusados, no sé si ustedes recordarán esa anécdota, por haber llamado burro al presidente, y fueron dos bomberos. Entraron un burro en la estación de... Exacto, fueron dos bomberos y fueron dos bomberos y fueron enjuiciados, ya están siendo liberados, pero fueron amenazados, y bajo esa condición, el periodista le preguntó a Nicolás Maduro la condición de eso, él se molestó y lo quiso denigrar y él supo salir adelante, pero ese es el riesgo todos los días, el riesgo amenazas a tu vida, amenazas a tu familia, amenazas como que ya lo están viviendo los corresponsales, y que lo hemos visto en los últimos días, que son deportados como si fueran delincuentes, simplemente porque no te gusta la pregunta que me haces, o no me gusta que me muestres la realidad que hay en el país. Vamos a ver precisamente a este colega de Telemundo, que fue deportado, él vivía hacía cinco años en Venezuela, no es que se trata de alguien que llegó ocasionalmente. Bueno, yo me senté y era evidente que ellos querían que yo respondiera a preguntas políticas, y que dijera cosas muy políticas, que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente, que Juan Guaidó no puede autoproclamarse en Venezuela, que eso es imposible, entonces era muy evidente, pero yo realmente no seguí su línea, yo solamente respondí con sinceridad, me imagino que ahora quizás ese video va a salir editado como hemos visto en otras oportunidades, para parecer que yo había dicho otra cosa, como hemos visto antes, con las fuerzas de seguridad, pero eso es lo que pasó. Bueno, mi solidaridad también a mis colegas de Telemundo, donde trabajé 13 años, hay muchos testigos, no es porque me quieren involucrar, yo le hice en el barrio 23 de enero una pregunta a Chávez que le molestó, 30 miembros de la Guardia Nacional, se lo sabe todo Telemundo y Univisión, me fueron a buscar al Tamanaco para arrestarme, lo que pasa es que ya uno viene entrenado, y yo dije, al Tamanaco no regreso porque sé que me van a buscar, y no me encontraron, pero es, y eso fue, estamos hablando de la época, porque ahora quien dice, no, que la época de Chávez fue más suave, eso es verdad. Hay algo que llama poderosamente la atención en todo esto, y es que las persecuciones implacables hacia los periodistas no vienen de Nicolás Maduro, datan de Hugo Chávez, o sea, definitivamente vemos que la consecuencia de lo que está pasando en Venezuela es Hugo Chávez, o sea, no es Nicolás Maduro, esto es algo más añadido a lo que fue el periodo de Hugo Chávez, a mí me tocó defender en tres jurisdicciones o en tres procesos, uno penal militar y dos procesos penales ordinarios a Patricia Poleo, que está hoy en día en el exilio aquí en los Estados Unidos, a consecuencia de qué, de informar que en el regimiento de la Guardia Nacional, en el comando regional número dos de la Guardia Nacional, había presencia de militares cubanos, en el año 2004, o sea, desde el año 2004, desde hace 15 años se vienen dando persecuciones contra la... El nombre que ordena, bueno, los periodistas, o que dirige, porque el que lo ordena era el ministro de comunicaciones, uno que creo que murió después tratando de atravesar un río o algo así. William, William... William Dávila. No, no, William... Sí, William, sí. Ya te voy a decir el apellido. Es un personaje bastante oscuro, pero sí, sí, que fue ministro. Fue ministro de información y él muere como gobernador del estado huárico. Sí, del estado huárico. Ese personaje que lo ordena... William Lara. William Lara. William Lara lo ordena, pero quien lo ejecuta es un escolta que yo identifiqué como cubano, porque lo había visto como escolta de Raúl en otras cumbres iberoamericanas, en pleno territorio venezolano, así además de guayabera, porque todavía usan la vestimenta del simbolismo, ¿no? Pero es que eso no debe causar sorpresa, permíteme, porque es que yo recuerdo muy bien que entre el año 2000 y 2001 Chávez lanzó una frase que quedó para siempre marcada, y no sé si tú la recordarás, Nígar, y es Cuba y Venezuela van a transitar por el mar de la felicidad. Eso era, y todo el mundo en aquel momento dijo, no, Venezuela no va a ser como Cuba, como que diciendo, ese no es nuestro destino, nosotros somos muy democráticos, nos gusta el capitalismo, y Chávez ya estaba advirtiendo que es lo que ocurre, que él empieza a resear su gobierno y en la medida cuando él sale en el año 2002, se da cuenta que ya no puede confiar más y se afianza su confianza en el régimen de los castros. Llegaron a decir en Granma que eran un mismo gobierno. Era un mismo gobierno, lo dijo Cancillería, era un mismo país. Claro, pero si ves el domingo cuando hubo el referéndum en Cuba, dijo Miguel Díaz-Canel, dijo, bueno, estamos votando por Cuba y por Venezuela, además lo dijo recientemente, eso ya nos habla claramente, o sea, aquí no hay nada que decir de más, o sea, está claro y te están diciendo que sí, los cubanos están en territorio venezolano y son un mismo país, un mismo régimen que quiere mantenerse en los dos lados. Bueno, cuando regresemos justamente sobre este tema, tenemos declaraciones de Marco Rubio, de Bachelet, tenemos declaraciones de Guaidó y vamos a dejar hablar al único cubano de la mesa, aunque parezca increíble. Gracias. 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 Gracias.